Dos quebradas, municipio industrial del departamento, con una población cercana a los 200.000 habitantes, está situado en la vertiente occidental de la cordillera central, al noroeste de la capital. Es una ciudad estratégicamente ubicada, dada su posición geográfica en el centro del eje de la movilidad de la región cafetera y se convierte en paso obligado en el cruce terrestre entre Bogotá, Cali y Medellín. El municipio ocupa el segundo lugar en la economía y demografía de Risaralda y el tercero en la región cafetera. A 1.420 metros sobre el nivel del mar, Dos quebradas cuenta con el mayor desarrollo de la región, cuya población heredó el coraje, la pujanza y la tenacidad de las tradiciones y costumbres legadas por la colonización antioqueña. La visión de Dos quebradas como ciudad cuenca es proteger sus recursos, en especial el agua, para que se convierta en un atractivo más del paisaje urbano y en un beneficio para la movilidad ciudadana a través del uso de corredores peatonales, senderos ecológicos y ciclorrutas interconectadas entre sí que permitan proyectar una imagen de marketing de ciudad. Bañado por una excelente riqueza hídrica, exhibe un alto potencial por la pluviosidad permanente, aval de pervivencia para la biodiversidad que alberga en las zonas de bosque andino y fauna silvestre de los parques regionales naturales La Marcada y el Alto del Nudo, desde donde se irriga y se abastece el municipio para dar vida a la flora que embellece y nutre el territorio rural dos quebradense. Estas áreas naturales permiten el desarrollo turístico del municipio, dada la topografía y la riqueza cultural que poseen para el ejercicio de diversas tipologías turísticas. El senderismo pedagógico y la interpretación ambiental en los corredores de las Hortencias, La Fría, La Esperanza y El Chaquiro, en el Alto del Nudo o en los corredores del Alto del Toro, Alto del Oso, Camino de los Venados, Santuario de la Virgen y los petroglifos Quimbayas en La Marcada son hechos constantes en los que prevalece la preservación y conservación de la biodiversidad. Las áreas naturales, sitios de interés, espacios históricos, culturales, imaginarios de mitos y leyendas instan a la preservación y conservación medioambiental y cultural por ser un motivante, un estímulo y un complemento ideal para el desarrollo de la industria y el comercio municipal que hacen de dos quebradas la ciudad del progreso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.